hola amigos de nuevo con ustedes con un proyecto súper especial en el día de hoy vamos a hacer un jarrón en tutoriales pasados hemos visto diferentes clases pero sabemos que esto es muy especial porque nos a veces nos puede como sacar de apuros en el momento de querer dar un detalle a alguien y ahora que estamos en fechas de que todos lo celebramos y que el globo está súper de moda ahora ya no se vuelto y que quiero aprecio que vuelto como una necesidad de cada persona aprender a hacer cualquier cosita con globos entonces en el día de hoy vamos a hacer un jarrón y un arreglo en flores con técnicas y cosas que hemos visto en otros vídeos recuerden seguirme recuerden darle a la campanita recuerden ver todos los tutoriales que tenemos hasta ahora porque proyectos que de pronto se repiten pero está que en un tutorial pasado ya enseñamos a hacer x flor o x abri en su momento vamos a trabajar una hojita que en un vídeo pasado ya la hicimos entonces recuerden buscar y mirar en los tutoriales pasados vamos a dilatar un globo r18 listo en este caso vamos a amarrar y en esta parte de acá vamos a amarrar un pedacito de globo tenga muy presente esto de o sea de pequeñas cositas que hacemos porque a veces hay personas que dicen bueno ese globo para aquí ahí no veo la necesidad pero siempre por algo o sea por algo se coloca por algo lo realizamos así está acá lo que hago es correr el aire y voy a hacer la técnica de la manzana que es algo que ya hemos visto acá me va a quedar este pedacito de globo que es con lo que vamos a amarrar ahorita las cosas que vamos a colocar ahí en el jarrón despacio acá hago esta técnica así como en tornillito para que no me vaya a zafar y amar si acá por lo menos por lo que yo tengo como decir la experiencia de amarrar pero pueden ustedes necesitar la ayuda de alguien que alguien les colabore para amarrar de listo vemos que acá nos quedó y acá vea el el globo hicimos esta parte ahora lo que vamos a hacer es hacer la base vamos a trabajar que mandamos acá lo saco y de acá amarro es debemos porque es importante dejar ese pedacito acá y acá ya me va a introducir en esta partenito que me dé firmeza esta parte de acá entonces vea lo que hago es bajar el aire porque quito que me quede duro acá para que la figura no se me vaya a dañar y uno se me vaya a caer o torcer de pronto ahorita por el peso que le demos al otro entonces amarro ahí lo quise amarrar corto entonces acá la coloco lo que he hablado ahorita en un video pasado ya hemos visto como realizar estas estas hojitas es acá paso y lo dejamos acá hacemos aquí las hojitas ya hemos realizado un quinteto bueno ahora con un globo dos sesenta vamos a hacer la técnica de la dona y vamos a hacer cinco donitas dos tres cuatro y así pasamos nos estamos haciendo una florecita sencillita y la vamos a colocar acá en este centro vamos a pasar por acá bien y acá la vamos a apretar acá lo que nos hizo fue para podernos como abrir nuestra flor y ya en esta otra parte de atrás vamos a trabajar la base aquí va a ser una burbuja pellizco que lo que hace es darle como ese punto acá a nuestra flor con cuidado lo que hacemos es pasar el globo por el medio ya lo sacamos aquí atrás y ya en esta parte trabajamos nuevamente unas donitas para amarrar cortamos y amarramos acá de pronto nos ve que nos va a correr entonces podemos coger otro pedacito del mismo globo R5 y con él afirmamos esta parte de atrás pues acá nos queda la florecita y acá lo que vamos a hacer es unir en esta base y ahí la pueden ver es cuestión de que la acomodemos y acá la pueden ver en esta flor sencillita, bonita en nuestra base fácil de llevar por ejemplo acá se nos pega por lo que chupa con la base o le podemos dar un peso de agüita y vemos una flor sencillita, bonita un detalle bonito que podemos darle a alguien, no sé en su cumpleaños o un aniversario bueno ya en lo que ustedes quieran como tener esa atención espero que les haya gustado el proyecto y los espero no olviden suscribirse a nuestros canales en Instagram también nos encontramos como Creaciones en My79 Facebook y pues por este canal espero que les guste mucho nuestros proyectos y que me envíen sus fotos chao y que me envíen sus fotos